Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Nada en ti se perderá. En esas mi inseguridad. Tus ruedas del amor cayeron sobre mí. Oh, 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 oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Oh, 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 oh. No puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Esperemos el cuerpo de Cristo Y algo se genera Como Cristo es el centro Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo, hablarlo, hablarlo Mantente firme en la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Pedimos un milagro Qué hermoso que estás aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí Junto a ti Mi Jesús Hoy Yo soy un altar Donde puede morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Agarrarte Te quiero Te quiero Que no levantes sus manos Y se lo dice Qué hermoso que estás aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Me desespero por ti Me desespero por ti Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo Señor Eres todo lo que anhelo Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí Junto a ti Mi Jesús Todo el mundo dígalo fuerte ¿Dónde estás? Hoy Yo soy un altar Donde puede morar Hoy tu dulce presencia Y ven Y toma todo de mí Que sea digno de ti Agarrarte Yo quiero Lo entiendo Te quiero Levante sus manos Y viva Tu dulce presencia Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo con todo nuestro corazón Hoy yo soy un alcalde donde puede mojar A tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Ay, yo quiero Te damos gloria Te damos honra Rey de Reyes Te quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Te alocarás en mí Creo en ti Jesús Te alocarás en mí En mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Señor Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Es descender tu presencia A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Y creo en ti Jesús Jesús Y lo que harás En mí En mí En mí En mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Abito al abrigo Me quiero altísimo Yo muro bajo la sombra Del omnipotente Dios Abito al abrigo Del altísimo Yo muro bajo la sombra Del omnipotente Dios Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Yo no sé Y nada me faltará Porque estás conmigo Y nada me faltará No, no, no No, no No, no No, no Abito al abrigo Del altísimo Yo muro bajo la sombra Del omnipotente Dios Yo habito al abrigo Del altísimo Del altísimo Yo muro bajo la sombra Y nada me faltará Del omnipotente Dios Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará No, no, no No, no, no No, no, no Nada me faltará Nada me faltará Y nada me faltará Pon tus palabras en mí Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de Ti Deñas perfecto mi camino Viviré junto a Ti Se trata de Ti, de Ti Se trata de Ti, Jesús Se trata de Ti Mi adoración Se trata de Ti, de Ti Se trata de Ti Pon Tus palabras en mí Quiero vivir en Tu voluntad Escribe Tu historia en mí Quiero estar cerca de Ti Vivo para cumplir Tu sueño Quiero estar cerca de Ti Deñas perfecto mi camino Viviré junto a Ti Se trata de Ti Se trata de Ti Mi adoración Mi adoración Se trata de Ti, de Ti Quiero estar cerca de Ti Vivo solo para Ti Vivo solo para Ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para Ti Vivo solo para Ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para Ti Vivo solo para Ti Vivo solo para Ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para Ti Vivo solo para Ti Vivo solo para Ti Vivo solo para Ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para capitán Vivo solo para ti Si, de ti Se trata de ti jesú Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti De ti De etí Se trata de ti, de Dios, se trata de ti, mi Señor De ti, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios Dice de ti, dice de ti, dice de ti Se trata de ti, se trata de ti, mi Señor Y dime, solo dime una vez más Con tus palabras, de dulces palabras Y mi destino, se hace claro cuando alumbras mi camino Con tus palabras Mi corazón ardiendo está Y por volverte a escuchar Y solo vuelve el mal de sí Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Dime, solo dime una vez más Con tus palabras, dulces palabras Mi destino, mi destino, se hace claro cuando alumbras mi camino Mi corazón ardiendo está Mi corazón ardiendo está Por volverte a escuchar Solo vuelve el mal de sí Solo vuelve el mal de sí Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? 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 Ven aquí Hoy renuevo tus días como en el principio Hoy volverás a sentir mi amor Mi amor es aquí Yo no cambio, yo no cambio Sigo siendo el mismo de ayer y siempre Ven aquí, amé ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Oh 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 Como tú, omnipotente Dios de amor Yo me acerco a ti con mi corazón Aquí posado estoy, ven y lléname No saldré de aquí, este es mi lugar Señor Te alamaré Y exaltaré Tu majestad Yo te amaré Te adonaré Eres mi Rey Te alabaré Y exaltaré Tu majestad Yo te amaré Te adonaré Eres mi Rey Desde la creación Reinas con poder A ti clamaré Me respondes Nadie como tú Oh, omnipotente Dios de amor Te alabaré Y exaltaré Te alabaré Dios de gloria Dios de poder Dios de poder Dios de poder Dios de poder Y exaltaré Ni c Maya A una sola voz, venimos ante ti, y todo tu pueblo, y te queremos hoy cantar. Y levantando nuestras manos, y levantando nuestra voz, y con gritos de júbilo, y te queremos hoy cantar. Danzando, gritando, y proclamaremos tu nombre Señor, gritando, dando vueltas, y proclamaremos tu nombre. Y danzando, y gritando, y proclamaremos tu nombre Señor, gritando, dando vueltas, y proclamaremos tu nombre. Aunque un ejército va a cambiar contra mí, no temerá mi corazón, y si mis enemigos se levantan contra mí, Él siempre estará conmigo, Él siempre estará contigo, Él siempre estará conmigo. Queremos hoy cantar de tu lugar. A una sola voz, venimos ante ti, y todo tu pueblo, y te queremos hoy cantar. Levantando nuestras manos, y levantando nuestra voz, y con gritos de júbilo, y te queremos hoy cantar. Danzando, gritando, y proclamaremos tu nombre Señor, y gritando, dando vueltas, y proclamaremos tu nombre. Y danzando, gritando, y proclamaremos tu nombre, gritando, dando vueltas, y proclamaremos tu nombre. Aunque un ejército va a cambiar contra mí, no temerá mi corazón. Y si mis enemigos se levantan contra mí, Él siempre estará conmigo, Él siempre estará contigo. Alguien puede alabar a su Señor, alguien puede darle gloria al santo. Alguien puede alabar a su Señor, alguien puede darle gloria al santo. Alguien puede alabar a su Señor, alguien puede darle gloria al santo. Gloria al santo. Danzando, gritando, y proclamaremos su nombre. Y gritando, dando vueltas, y proclamaremos su nombre. Y danzando, gritando, y proclamaremos su nombre. Y danzando, gritando, gritando, y proclamaremos su nombre. Y gritando, dando vueltas, y proclamaremos su nombre. Señor. Hoy, mientras tú le adores, mientras tú levantes tus manos, su presencia corre como un río en este lugar. Es poderosa su presencia aquí. Quiero adorar y contemplar tu santidad Y reconocer hoy tu poder Quiero habitar en tu preciosa intimidad Y estar rodeado por la gloria de tu nombre. Y estar rodeado por la gloria de tu nombre. Y estar rodeado por la gloria de tu santidad. Y estar rodeado por la gloria de tu santidad. Y estar rodeado por la gloria de tu nombre. Y estar rodeado por la gloria de tu nombre. Y estar rodeado por la gloria de tu nombre. Quiero habitar en tu gloriosa intimidad Y estar rodeado por la gloria de tu nombre De tu nombre Atrapado por tu río Poderoso Atrapado en la corriente de tu santidad Y ser que libre seré Ser que libre seré En el poder de tu presión Son donde Aleluya Quiero levantar sus manos y le dar gloria al rey de reyes Su gloria está aquí Aleluya Quiero que levanten sus manos y se lo diga con todo su corazón Atrapado por tu río Poderoso Atrapado en la corriente de tu santidad Sé que libre seré Sé que libre seré Atrapado por tu río Poderoso Atrapado en la corriente de tu santidad Sé que libre seré Sé que libre seré En el poder de tu presión En el poder de tu presión En el poder de tu presión Solo un rey En el poder de tu presión 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 Eres tú mi gran amor Y la razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación ¿A quién eres? ¿A quién iré? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré, a qué iré, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré, a qué iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré, a qué iré, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo eres mi esperanza? En tu presencia Hermosa presencia Es tu presencia hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tu,adenaandez' Calvación